3000 grandiosos likes y repito un video con la misma dinamica, regalando rangos y cuentas premium En el video pasado chicos les dije que íbamos a hacer un sorteo de un teclado gamer Pero ya que vi demasiado apoyo en el video y en el sorteo El día de hoy les vengo a especificar que tienen que seguirme en todas mis redes sociales Y ser demasiado activos porque no nada más vamos a sortear un teclado Sino que vamos a sortear un segundo teclado que ese es el que yo usé para grabar los videos Durante los últimos casi dos años Los links de las redes sociales los van a tener en la descripción chicos Si son muy activos los van a ganar y los resultados se pospondrán para el día 22 de agosto Chicos bienvenidos a el video del día de hoy El día de hoy estamos haciendo un video muy épico Bueno para los que ya vieron el título para los que ya vieron la miniatura chicos El día de hoy estamos grabando un video de quesillo versus 100 suscriptores Así es que chicos preparados o no el día de hoy tenemos 100 guerreros Nada más vean la cantidad de jugadores que están viniendo hacia mi chicos La cantidad de jugadores con los que me voy a enfrentar el día de hoy Así es que preparados o no chicos el día de hoy vamos a enfrentarnos contra toda esta gente Pireps si me ganas el duel yo me encargo de que te den rango en el servidor de esa tipo craft Y aparte tener cuenta premium Uy se viene duelecito está nervioso el chaval Yo noto, noto el ambiente nervioso eh Chicos si les gusta este pack de texturas lo van a tener en la descripción a partir de los mil likes Ok a ver este me, me puedo adelantar a decir que si en realidad es no premium ¿Por qué? Porque tiene mi skin Normalmente los que son premium tienen una skin pues distinta Tienen una skin hecha por ustedes Nos está traejardeando eh Nos quiere ganar ¿No gelió? No gelió, nos traejardeo ¿sabes? A ver, end, Santi Ah mira ya me aceptó Santi Si ganas la partida te doy cuenta premium y rango en el servidor A ver se supone que este es el skin de foul del servidor O sea en vez de ser un Steve tienes este skin Entonces me hace pensar que si es un Stevecito de corazón A ver Santi Pone agua Santi Empezamos a pelear a la cuenta de 3, 2, 1 Dale Santi Empezamos con la pelea Empezamos con la pelea Santi, Santi no sabía ni que hacer Tengo ternura ¿sabes? Tengo ternura por Santi que A ver Santi Yo lo dejo geliar eh Bueno puedo hacer lo posible por ganar la que si Uy tremendo flechazo eh Yo también tengo flecha de Santi Yo le puedo jugar muy trajarderamente O lo puedo dejar este geliar y vivir Así que Santi por favor gelé Uy Santi anda a tope eh Su lava Anda a tope Santi Santi usted corra Corra, corra Runé Ah va a subir eh Va a querer campear Santi No Santi Aquí se le dice no a los camperos Así que por favor Santi Póngase las pilotas Jueguenos bien Gelé cuando tenga que geliar No se quede con poca vida por favor Creo que ahorita está teniendo poca vida De hecho si tenía poca vida Vamos a cambiar de modalidad Y va a ser de pot pvp Hay de García Vamos a mandarle Hay de García Y le voy a mandar No de buff Señor García Licenciado García Tiene 200 MS Hay que entender esto Y hay que oponerse Pues más o menos a su nivel Y entender más o menos El acto en el que nos puede llegar a jugar Ok Tiene skin de quesillo Así es que si Me suena a que es un no premium Así es que Señor García Usted tiene todas las oportunidades De ganarme Lo único que tiene que hacer Es no ponerse nervioso Jugarme lo mejor posible Y pues dar lo mejor de usted Ok Vemos que allá hay un moderador Un staff No se que Pero nos está expecteando Así es que García De lo mejor de usted ¿Por qué? Porque tiene gente viendo En Twitch en vivo Y tiene gente viéndolo por YouTube Y aparte tiene un moderador Administrador Helper No se que Viendo Como pierde Voy a mandar más duels No se cuantos duels Pueda llegar a mandar Pero de que al menos uno Se tiene que llevar Cuanta premium y rango El día de hoy Uno se la tiene que llevar Ok Nos metimos con Morro Brizzly Que no tiene tantos MS Como el contrincante anterior Y algo que me falló De pelearle al contrincante anterior Es que no me puse el fob en 65 Yo cuando juego poto BP Lo juego con 65 Ok Quiero foto señor Morro O Morro Brizzly No se como decirle Que se enfrente Y por favor Que me de la mejor batalla Que le ha dado a alguien en su vida Tengo que aclarar algo chicos En este video estamos jugando Con la 1.8.9 Porque el servidor Te permite esta versión Y lastimosamente No podemos jugar Con la 1.7.10 Pero bueno El joven va demasiado lajo Ok Le están dando tirones A hasta 200 MS Así es que Espero que haga algo bien Si yo veo que se laguea Como por ejemplo ahí No voy a aprovecharme de él Pues porque es aprovecharme Demasiado de eso Ufas 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 trufas Véanlo nada más Véanlo nada más Vamos a refiliar épicamente Morro Brizzly Que está haciendo usted Está comiendo enfrente De las narices de quesillo Y piensa que quesillo Lo va a dejar comer Se está lagueando demasiado Y eso es algo que me preocupa Porque a lo mejor Y si tiene el nivel Para ganarme Pero el problema Es que le juega mal El internet Y a veces no puede Potear bien o así Es muy contrincante Hasta eso tiene buenas skills El problema es que Repito Estamos en la 1.8.9 Y siento que no podemos Dar el todo De nuestra participación No Y aparte los MS Que tiene O sea los MS Están gigantescos Boludo Yo presiento Que este men Si tiene premium Después vamos a checar Si tiene premium O no Así es que si tiene premium Lo siento chavales Se van a quedar sin premium Aunque me gane Ya después de eso Me encargadré yo De ver si es premium O no O simplemente quería un duel Da unos hits a veces Muy buenos O sea si se ve que tiene skills El problema es que tiene Tremendola Vean Ya le subieron a casi 300 MS 268 358 Ya no tiene más pods Creo Quiere una fotito Morro Brizzly Le mando un saludo Perdóname la life Pero tiene que morir Si ya no tiene pods Creo Y es que vean Lleva muy lag Este duel ya estaba Haciendo muy pesado Porque Ve What the fuck Ya GG Max Le vamos a mandar sopas Max Sopitas Esperemos Se desempeñe bien En esa modalidad Porque no es una modalidad Como que Se desempeñe bien La gente ahí Así es que Usted es el elegido Para hacerme frente En sopas Ok Este mapa me encanta No sé por qué me encanta Para sopas O sea está muy bonito Primero que nada Buenas tardes Primero que nada foto Creo que tiene como skin de sushi ¿Qué es eso? Tiene 100 MS Ese es más que yo Les explico más o menos La modalidad chicos Cuando no tienes vida Te tomas una sopa Y pues te regenera vida Ok Ahorita más o menos Van a estar viendo Cómo funciona esto El aim también Te repea demasiado El aim es algo que se pierde Demasiado en esta modalidad Y tienes que ponerte Mucho las pilas Para poder Jeje Sopear Marco Pex Se llama este No sé si tenga premium No Pero de momento Ah ok Yo pensé que quería foto Viene reagresivo Marco Ven luego luego Reagresivos A pelear Yo pensé que quería foto Y me iba a shiftearle ahí Pero no Marco al parecer Es una persona que Que no No acepta pases Lo único que quiere El muchacho Marco Es guerra Lo cual va a tener Lo matamos Lo asesinamos Le tryhard digamos Tercer duel Matt A ver Matt si quiere foto Distancia Y que empiece el duel Matt Ese es el tercero Y a lo mejor Haces lo de A la tercera es la vencida Y a lo mejor Y me matas En el tercer intento ¿Por qué la gente Ripea tan rápido? A ver vamos a Mandarle de combo A Eros Pro Veremos y probaremos Cómo está el combo Aquí chicos Veamos Si la situación Se pone bien Si la situación Es que va lagueado La gente aquí Quiere cuenta Premium chicos Y la gente aquí No le importa Si va a 10.000 ms O no Pero bueno Estoy viendo que En algunas partes Como que va lagueado Y se queda parado Y en combo Es muy malo eso Pero como es un combo Que no exige tanto Cliquear y así No importa si se queda parado O no ¿Por qué? Porque tiene oportunidad Ok así es que bueno Eros Pro puede morir Murió Lo matamos Kiwig segundo voluntario De combo Pero tiene 250 300 ms El pibe Hace ratito Kiwig se le estaba yendo mal Y ahorita ya le va bien Sabes 140 ms Tiene Tercer contingante Contingante Tercer contingante Es Fernan Y esperemos que la tercera Sea la vencida Quiere fotito Fotex con Fernan Póngase las pilas 3, 2, 1 Y empieza la masacre Lo bueno es que si Geleo eh Y si yo les doy tiempo Para que gelean Porque si no gelean Pues va a estar difícil la cosa También pónganse Velocidad y fuerza Porque si no Van a encontrar más difícil El duel aquí en combo Así es que chicos Póngase mucho las pilas Compañero Fernan Póngase las pilotas Enfrentese Pégueme Hágame lo que quiera Lo matamos Lo asesinamos Rapidísimamente Dale Croc Por favor Este Gelee No quiero matarlo rápido Coma manzanita Croc Por favor Zeta night Slash Gracias por el foro Bueno A ver El men ya venía eh Viene decidido Así es que En este punto del video Chicos La verdad es que Ya estábamos tardando Demasiado en encontrar Un ganador Porque ya llevábamos Más de una hora Con 20 minutos Dueleando Grabando Practicando Jugando con ustedes Y era muy cansado Así es que Veamos Que sucede Y lo voy a matar Ah no No lo mato Ok Rex Gelee Refilé No se que hacen Osea Rex Está participando Está participando Por una Cuenta Premium Mira nada más Aprovechar a Tiago O no Esta oportunidad de oro Para tener Cuenta Premium Muchas gracias por participar En este Didáctica Y pierde el pibe Pierde el pibe No No se si el que más Porque hubo uno Que también me dio Bastante guerra Pero Se murió Ay Dios mío Increíble 3, 2, 1 Va Es que No entiendo Por qué chicos Osea Yo no me considero Muy bueno en PvP Me considero Un jugador promedio Pero la gente No me mata No se por qué Supongo que han de estar Nerviosos o algo así Ya llevamos Cuantos duels Llevamos ya una hora Y nada Osea no me ganan O no me ganan O no me aceptan duel No se que tanta ventaja O desventaja Tengamos de Pots La verdad es que No me estoy fijando en eso No me estoy fijando Si tenemos Como una diferencia Como tal Porque con la 1.8 Yo no se que me pasa Con la versión de la 1.8 Pero mi aim No es lo mismo No es igual Como que es diferente El KB Aparte Va a morir aquí No se que onda Siento muy raro el KB Y todo eso en la 1.8 Por eso es que no me gusta Tanto la 1.8 Aparte del block hit Aparte de las animaciones Aparte de que No puedes este Potear con doble click Y con la 1.7 si Es muy raro Pero bueno Angelo Estuvo a punto de dropearme No 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 El pibe se marcaba Tremendos hits Epicos Angelo Lo mato o no lo mato Ya nada más tengo dos hotbar El no se cuantas tenga Ya me ganaste Pone Ay Pone carita triste Lo siento Lo siento Angelo Te imaginas que me gane Que la remonte y me gane Cabrón No 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 Angelo Le esta remontando el chaval Ya no Creo que ya no tiene Uh Buenisima Angelo Creo que de todos Fue el que me dio mas guerra Creo que vamos a dejar por aqui el video Porque al parecer Nadie Gana Osea esta muy raro Supongo yo Que la gente se pone muy nerviosa Y es por eso que posiblemente Haga una segunda parte Asi es que chicos Si quieren segunda parte Ya saben Llenen de apoyo Este videito Pueden pasarse por el servidor De Satipocraft Se les agradece demasiado Aunque no lo creen Llevamos una hora con 15 minutos Pero bueno Dejemos para una segunda parte Este video chicos Si llega a 3000 likes Vamos a hacer la siguiente parte Asi es que bueno Gracias a todos por haberme acompañado El dia de hoy Y nos vemos Hasta la proxima chicos Adios Es que no se pueden quedar quietos Velos Sobre todo con club Es que Aaaaa